Cuando hablamos de incomunicados uno piensa un poco en Darien, bueno, vamos a ver agua. ECO sigue con el proyecto Frontera Frontera, que dedica espacios para conocer las realidades de nuestras comunidades. De ocho corrimientos, cinco que no tienen vías de acceso. De ocho, cinco no tienen vías de acceso. José Castrellón, alcalde de Santa Fe, conversa sobre sus retos en el municipio con Hugo Famanía. Este viernes a las nueve de la noche, solo por ECO. Canal exclusivo de Cableonda.